Hola a todos, sean bienvenidos a otro tutorial de Scriptcase 9.4. En el día de hoy estaré hablando de cómo aplicar Fontossom dentro de los menús de Scriptcase. Esta opción está disponible no solamente para el menú, sino que también está disponible para el menú del tipo árbol y para la barra de herramientas del menú. Así que aquí vamos. Bien, aquí estamos entonces en la interfaz de edición del menú. Esta sería una versión anterior. Y aquí pueden ver la nueva interfaz de edición del menú a partir de la release 004 de la versión 9.4 de Scriptcase. Así que aquí como pueden ver se ve la interfaz más limpia en esta opción de editar los ítems del menú. Aquí tenemos la anterior y aquí tenemos esta nueva versión. Ok, entonces para empezar a editar los íconos tenemos que venir aquí a la edición del menú. Menú ítems, en este caso estamos trabajando con dos ítems nada más. Obviamente aquí van a tener más en un proyecto real. Y aquí en la parte, en la opción que dice display o mostrar, vamos a tener dos opciones. Vamos a tener la opción clásica que es texto e imagen y texto con font awesome. Bien, ahí podemos seleccionar esta nueva opción. Aquí tenemos el selector de íconos con más de 1500 íconos disponibles. Tenemos el buscador también. Y después tenemos la parte de selección del color. Tenemos el color estándar. Después tenemos el color cuando está deshabilitado el botón. Y después tenemos aquí el botón hover. ¿Sí? Cuando se desliza el mouse por encima de ese ítem. ¿Sí? Bien, así que aquí tenemos ya tres tipos de colores. Bien, esta es una gran ventaja en relación a las imágenes porque primero que nada con las imágenes tenemos que andar viendo el tamaño, hacer todo el tema de la redimensión y demás. Y después, normalmente lo que se hacía es, se guardaban tres tipos de imágenes para las tres situaciones. ¿Sí? Eso también lleva tiempo. Entonces, todo esto ahora es mucho más simple. Lo hacemos todo dentro de Scriptcase. Otra opción interesante que hay que tener en cuenta es que también el tamaño del ícono se puede editar aquí en CSS del menú. ¿Sí? Porque el tamaño lo hereda del tema del menú. Entonces, si queremos una fuente mayor en nuestros íconos, directamente vamos a la edición del menú. Es decir, queda todo más estandarizado. ¿Sí? Esto con las imágenes, si la imagen está grande, nos queda el menú más grande, etcétera. Bien, esto ahora, con la parte esta de íconos, no pasa más. ¿Sí? Bien, después la otra opción que vamos a mostrar es el toolbar o la barra de herramientas del menú. Aquí tenemos la interfase anterior de configuración de estas imágenes. Y ahora se ha actualizado esta parte también. Vamos a hacer un clic aquí en toolbar o barra de herramientas. Y aquí tenemos la nueva interfase para agregar botones por aquí. Como ven, es mucho más limpia. Tenemos creado aquí tres botones. Y aquí tenemos las opciones. ¿Sí? Aquí tenemos las opciones clásicas. Solo texto, solo imagen, texto e imagen. Y después tenemos solamente íconos de Font Awesome y texto con Font Awesome. ¿Ok? Así que vamos a seleccionar esta última opción. Y ahí estaremos viendo las nuevas configuraciones. Bien, aquí tenemos las opciones. Son muy similares a las del menú. Básicamente tenemos aquí el icono. Después tenemos aquí la posición del icono. Puede poner izquierda o derecha del texto, por ejemplo. Después tenemos los tres colores para los tres status diferentes. Y otra cosa interesante aquí es que tenemos el estilo CSS del botón. Ya habíamos visto un video en donde podemos hacer estilos para los botones. Y eso es independiente del tema que tengamos seleccionado en la aplicación. Sigue resumiendo. Básicamente podemos crear temas específicos para los botones y después aplicarlos en diferentes partes del scriptcase. Para eso primero venimos a layout CSS botones. Por defecto aquí en scriptcase ya tiene una serie de botones, de temas de botones preconfigurados. Aquí los pueden ver. Pero si ustedes tienen alguno personalizado va a aparecer en esta lista. ¿Sí? Así que recuerden layout CSS botones para trabajar con las clases. ¿Sí? Bien. Otra cosa interesante aquí es que podemos crear agrupaciones y verlas de diferentes maneras. Para eso lo que tenemos que hacer es utilizar lo que sería el submenú. Así que vamos a arrastrar estos dos botones. El botón 2 y 3 van a pertenecer a un subgrupo. Van a pertenecer al subgrupo del botón 1. Y ahí tenemos dos opciones. Tenemos lado a lado, side by side. Y después tenemos el drop down menú. Vamos a probar esta que es lado a lado. Y ahí como ven no tenemos espacio. Queda como agrupado los botones. ¿Sí? Ese sería un tipo de agrupación. Y después el otro conocido también que es el drop down. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo para que lo podamos visualizar mejor. Y aquí lo tenemos. Hacemos un clic. Y tenemos como un subítem pero en la barra de herramientas. Bien. Finalmente lo que tenemos por aquí es un ejemplo armado con el menú de árbol y el menú. Estos dos ejemplos nos traen una configuración más bonita para que podamos apreciar mejor estos nuevos cambios. ¿Sí? Este ejemplo está en Samples. ¿Sí? En el proyecto de ejemplo. Y aquí tenemos entonces el menú de árbol con Fontosome aplicado con diferentes colores. ¿Sí? Un ejemplo muy simple realmente. Y después tenemos este otro. Vamos a cerrar esta ventana. Este otro menú. ¿Sí? Ahí sí tenemos ya todas las configuraciones que les había mostrado. ¿Sí? Fontosome dentro del menú. ¿Sí? Fíjense que tenemos varias opciones con diferentes colores y diferentes estatus también de cada uno de los íconos. Y después tenemos la barra de herramientas por aquí que está utilizando el side by side, el lado a lado. Y después por el otro lado tenemos lo que es las configuraciones o settings con el drop down. ¿Sí? O se podría traducir como menú desplegable. ¿Sí? Bien. Otra cosa interesante a tener en cuenta aquí son las pestañas. ¿Sí? Fíjense que también están utilizando estos íconos de Fontosome. ¿Ok? Así que realmente muy interesante toda esta nueva configuración. Y por último vamos a hacer un zoom aquí. En este caso el zoom es de 500%. Y fíjense que no pierde calidad estos íconos. ¿Sí? Por más que le damos un zoom no se distorsiona. En cambio tenemos aquí un proyecto estándar de Scriptcase que utiliza imágenes en vez de íconos. En vez de íconos de Fontosome. Y fíjense que aquí sí se ve distorsionada la imagen. Ok. Finalizamos por aquí el tutorial entonces. Espero que puedan realmente aplicar Fontosome dentro de sus proyectos. Y si les gustó el tutorial un like por favor. Que pasen bien y hasta la próxima. ¡Gracias!